El amor de los padres es precias Buscas lo tuyo sin razón Pero lo que siembras, hijo ingrato Es solo vergüenza y desolación Hijo de vergüenza, que lo propio trae Tus pasos se alejan, tu corazón se va Quien roba a su padre y desprecia a su madre Acarrea deshonra y la paz se acaba Olvidas los años de su sacrificio Te pierdes en el egoísmo cruel No ves las lágrimas que has causado Ni el peso de tu traición infiel Pero un día te alcanzarás a ti mismo Verás las ruidas que dejaste atrás Y el arrepentimiento será tu sombra Cuando ya no puedas regresar Hijo de vergüenza, que lo propio trae Tus pasos se alejan, tu corazón se va Quien roba a su padre y desprecia a su madre Acarrea deshonra y la paz se acaba Y la paz se acaba Hoy es tiempo de volver, de buscar perdón De sanar el daño y el corazón No es tarde para hallar redención Pero el primer paso es la humillación Hijo de vergüenza, que lo propio trae Tus pasos se alejan, tu corazón se va Quien roba a su padre y desprecia a su madre Acarrea deshonra y la paz se acaba No ves vergüenza que consuma Que el orgullo destruya tu alma Vuelve el amor que aún te espera Antes de que la vida te dé la espalda Y la paz se acaba Y la paz se acaba